I'm here like, for one night, so we don't gotta waste time, I know that, you feel it. Hoy voy a dejar el bar sin bebida, buscando salida a este problema, sin mi buen amigo que yo puedo hacer, si sigo bebiendo por esa mujer ahí. No le recuerdes, mi amigo te digo, salte a mi mesa y brinda conmigo. No le recuerdes, mi amigo te digo, salte a mi mesa y brinda conmigo. La botella y la guitarra me enseñaron a olvidarla, por eso es que no quiero, no quiero recordarla, pues dime buen amigo, que yo puedo hacer, si sigo bebiendo por esa mujer ahí sí. Ya no la recuerdes, mi amigo te digo, salte a mi mesa y brinda conmigo. Ya no la recuerdes, mi amigo te digo, salte a mi mesa y brinda conmigo. Óyelo ahí, Julián López, no la recuerdes que no vale la pena, sí. Pues yo dejaré el bar sin botella, sigo bebiendo pa' olvidarme de ella. Ya no la recuerdes, mi amigo te digo, salte a mi mesa y brinda conmigo. Ya no la recuerdes, mi amigo te digo, salte a mi mesa y brinda conmigo. Pues yo dejaré... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!